¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a Victoria 2 y seguimos aquí en la campaña con los Estados Pontificios. Ya a ver, no recuerdo bien bien qué estábamos haciendo, ya sabéis que hace muchas semanas de esto. A ver, ¿qué tenemos? Papá al África, vale. Aquí ya lo tenemos todo, o sea, más no podemos tener, por lo que veo ya aquí. Vale, están haciendo Railroads, que me parece bien. ¿Y esto quiénes sois vosotros? ¿Colombia? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace Colombia aquí? Etiopía, España... No estamos en guerra, ¿no? Ah, diploma... No, estamos en paz. Tenemos aquí Rebel Faction, sí, se están organizando, sí, Avant Italia, que no pienso hacerlo. No me gusta, Collective History, vale, y estamos ganando dinero. A ver, ¿cuánto tenemos? 1,82 millones. Vale, vale, vale. La cosa bien, vamos a darle aquí un poquito. Ya estamos, y esto la verdad es que no me los quiero leer, hace falta que me los lea. ¿En serio todos? Son demasiados, ¿eh? Estoy cuidando aquí. No, no cuela, ¿no? Hay que irse los leyendo en teoría. Darle la pausa. Ah, me lo estoy leyendo, además, en orden cronológico inverso. Perfecto. A ver, pues nada, vamos a ir leyendo por aquí, por aquí. Por aquí, todo esto, todo esto, fuera, 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 fuera. Bien. Solo me quedaba uno, ¿no? Perfecto, vamos a ver este. Canada's Relations, Price Collapse, vale, Argentina Research Complete, va, muy bien. Victory, vale, We Defeated, 4.870 de España, Brasil, Troops, ¿sí? Vale, 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 vale. Oh, qué bien. Vamos a pausar un momento. ¿Hemos pausado? Sí, cabum, Mining Efficiency. Vale, pues a ver, ¿qué nos falta? Tenemos Industria, Navy, no estamos nada avanzados. De hecho, nada, nada, nada avanzados. A ver, estábamos, creo que... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué es esto? Vale, perdemos un montón de dinero, pero ganamos prestigio. Membership de International Olympic Committee. Ah, pues sí. Sí, 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 eso a mí me gusta. Espera, espera, espera. Pausate, pausate, por favor. Comercio, sí, podríamos tirar por comercio. Podríamos tirar por mejorar militarmente. Oye, las industrias, las industrias. Factory cost, menos 10%, Mining Output, Farming Output. Hombre, cualquiera de estas dos me vendría bien, pero mejorar esto aún, aún más, yo creo que sería mejor. Vale, a ver, King, we have finished. Vale, sí, sí, lo sé. Pues nada, ala, a mejorar esto. ¿Y aquí por qué tengo gente en el paro? Vale, no, no hay nadie en el paro ahora mismo. Hay cosas que se están mejorando, cosas que no, vale. Hasbin, bueno, no pasa nada. Anhalt, ¿qué te pasa, Anhalt? Somos colegas, tú y yo. Perdona, es que muchas veces no me acuerdo con Anhalt neutrales. ¿Sí? Pues ala. Que te coman aquí los rebeldes estos. Tenemos salida al marco. Bueno, esta es una de las cosas que yo quería conseguir en el Europa Universalis. Vale, y como veis, pues bueno, parece ser que la cosa, pues más o menos, ha salido bien, por lo que veo yo aquí, eh. A ver, esto se está haciendo muy rápido. ¿Quién me pide? No. A vosotros, nada. A ver, ¿qué podría justificar yo por aquí de guerras? Mira, permanent prestige más uno. Perfecto. Perfecto, muy bien. A esto sí que me gustaría a mí llevármelos por delante. No sé si es que son... Esto es de Portugal, ¿verdad? Sí, esto es de Portugal. A ver, Guyen me pide permiso de paso. Dale, a ti no. A ver, 57% de nuestra población es ilustrada. Eso está bien. Bien, y esto los research points, tengo muy poquitos, demasiado pocos clerks. Discriminatory School System, menos 2%. From Improved Technology, más 350%. Bien. Vale, eso sí que me gusta. Por lo demás, no. Uy, estamos ganando mucha pasta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo ganamos tanto? Social Spendings a cero. Ya. Pero, oye, si estamos ganando tantísimo, tantísimo ahora en tiempos de paz, quizás lo suyo sería bajar un poquito los impuestos por aquí, ¿no? Por ejemplo, a las clases medias, un poquito quizás. Discontrol how much of middle strata income will be collected as tax. Ya. Ya. Aquí están los más pobres. Vamos a quitarles un poquito a los más pobres. Vamos a ponerlos, yo que sé, ganando 1.000. Estamos... ¡Ay! 800. Me parece bien. Bajarles un poco yo creo que siempre viene bien. Siempre les viene bien porque pueden comprar más cosas. Mira, Slaves. Getting no needs. Getting only life needs. Perfecto. Los soldados. A ver. Claro, si le bajamos un poquito los impuestos también a los soldados, pues oye, más cositas que se pueden comprar y mejor para ellos. Capitalistas. Muy bien. Muy bien. Están ahí todos perfectos. ¿Ganamos infamia o perdemos prestigio? ¿Cómo vamos de infamia? Uf. La tenemos a 16%. No. Prefiero perder 5.2 de prestigio y con eso yo ya voy que me mato. A ver. We can create a colony. Ganan, ganan, ganan. Uf. Militancia o consignes de estos. A ver. Esto es la militancia. Vale. Y esto. Uf. Cualquiera de las dos me va mal. Pero vamos a darle... Vamos a darle de esto. Es lo que hay. ¿Quieres permiso de paso? Yo te doy permiso de paso. No sé con quién estáis en guerra. Y realmente me da igual. Con Brittany también. Pues venga, también. Mira aquí Normandy. No, esto es Brittany. Sí, míralos. Qué rabia me han dado. King indeed. General Pietro Palaccio is dead. Bueno, pues ya le pondréis a otro. No os preocupéis. Vale. Esto es de Portugal. Esto es de Portugal. Esto es de Portugal. Creo que me quedé con un cacho que me daba bastantes beneficios. Creo. A ver. Este no es. Rotten. No. Número potes más 100%. Bueno. ¿Dónde están? Café. Café. Tropical Wood. No. Más café. Más café. Anarchy Bomb Trowers. Vale. Muy bien. Terrorist Cells. ¿En serio? Ah. Este. 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 Los metales. Estos preciosos. Perfecto. Y aquí creo que ellos tienen un territorio que es este. Que tiene Precious Metals. Es que aquí yo me equivoqué a la hora de escoger esto. Porque aquí solo tenemos pez. O sea, pescados. Grano. Lana. Iba a decir ovejas. No. Es lana. Más pescado. Y más lana. Muy bien. Causus Belli contra Augsburg. ¿En serio? Sí. Ya solo habría que saber dónde se encuentra. A ver si lo tiro un poco para atrás. Ni de broma, ¿no? Augsburg. Anhalt. Escandinavia. Es que Escandinavia se ha hecho súper fuerte. Pero es que Rusia. Es que Rusia. Yo no sé cómo no se le ha liado a Rusia todavía. Que no lo entiendo. Fijaos. Súper fuerte. Así es como me gustaría estar a mí. Pero no, yo me tengo que conformar con tener un territorio por aquí. Por aquí, por el medio, otros tantos. Y vaya, poco más. Pero yo, yo, y estos, y estos. No tengo yo por aquí. ¿Y mis tropas dónde están? A ver. Estos 126. Igual, mira. Voy a seleccionar a estos. Y les voy a decir que se vengan a machacar a esta gente. Hombre. Si no los machacan, va normal. Correa de incident. Vale. A ver, Lituania. Papá, el game is a place in the sun. Caosus Belli o Lituania. Vale. Relación con Lituania, menos 20. Me da igual. Hala. Con Lituania. Toma. Tengo ahí un Caosus Belli. ¿Dónde estás? ¿Lituania o qué queda de ti, Lituania? Vale. Perfecto. Pausamos un momentito. Y ahora vamos a ver por dónde podríamos tirar. A ver. En cuanto a industria, creo que estamos bastante, bastante bien. Military Logistics. Steel Bridge. Navy ya habéis visto que nada. Y en cuanto a comercio. No sé si acabar con la industria. Acabar con esto y esto. Y luego ya veremos. Vale. Sí. Vamos a empezar con esto. Y luego ya se verá. Vale. A ver. El SAV pensando en Lituania. ¿Qué? Ah. Mira. No. Lituania está grande. Está grande. A ver. Podría hacer un... Podría hacer la guerra con un Place in the Sun. Vale. Gracias. Y esto me daría a mí algo así... Me daría algo malo. Si fallamos... A ver. Cancelamos. Cancelamos. Pero eso quiere decir que ellos tienen por aquí... ¿No? Esto es Mali. Esto es British. Factory. Vale. Any old gates electrical lightning. Until... Vale. Guay. Metal electrified. Mother, mother. Have you seen the lights on Main Street? Vale. Guay. 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 Esto pertenece a who? Mira. Jigs. The introduction of Jigs vastly increased the efficiency to all machines. Which... Vale. Bueno. Se me ha muerto otro. No va a pasar nada. Furniture production. Luxury furniture production output. Perfecto. Eso me va a dar más dinero aún. Por lo tanto, podría bajar un poquito colonial power. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Qué es esto de las colonias? A ver. A ver. Colonia. Y aquí realmente no me dejas crear nada. Quiero decir... No es que yo tenga aquí un crear colonia. No. Es que no me dejas hacer nada. Brilliant. Lo sé. A ver. Aquí me dice que... Bueno. Que evidentemente que no puedo hacer nada. Puedo expandir fuertes. Vale. Puedo mejorar todo esto. Pero es que poco más. A ver. Y nos vamos aquí a trade. No. Vamos a production. Projects. Vale. Es que los proyectos... No sé si lo estáis viendo. Pero los proyectos se hacen totalmente solos. Vamos a ver cómo tenemos las fábricas. Seguro que tenemos muchas fábricas petadísimas. Esto hay que hacerlo crecer ya. Vale. Esto hay que hacerlo crecer. Esto hay que hacerlo crecer. Ahora igual volveremos a perder dinero. Puede ser. Porque creo que cuando los haces crecer. Cuando los haces crecer a las fábricas. Pues eso. Que acabas perdiendo. Pues eso. Todo. Muchísimo dinero. Mira. Todo esto se está. Es que tengo todo esto ampliándose. Es que esto es una barbaridad. Que ya me gusta a mí la idea. De que todo esto se amplíe. Ay. A ver. Lo que pasa que... ¿De dónde saco yo tantas fábricas? Tantísimas. Tantísimas. Mira. Esto está a punto de hacerse ya. 32 días está hecho. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Esto ya se está haciendo grande. Esto tenemos que ampliarlo ya. Se está ampliando. Esto no hace falta. Tea production. Coffee production. Y opium production. Vale. Me gusta lo del coffee. Porque café creo que tengo. Para ver y vender. Mira. Esto hay que ampliarlo. Este hay que ampliarlo. Este también. Y este también. A ver. En Normandy. Vale. Normandy. Que hagan lo que quieran. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Esto hay que ampliarlo. Muy bien. Excellent. Creo que a A medida de que hemos ido ampliando. Hemos ido ganando muchísimo, muchísimo más dinero. Creo, eh. No sé. No estoy seguro. Pero yo diría que sí. Vale. Esto lo vamos ampliando ya. Este. Mira. Igual no hace falta. Pero lo ampliamos. Esta hay que ampliarlo. Esta. 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 Esta fábrica hay que ampliarla. Esta también. Esta me está dando gastos. Pero bueno. Parece ser que el resto me está dando beneficios y bastantes. A ver. Flow Pandemic. Pues será que no. Que no me he gastado yo ya dinero. En luchar contra las. Contra estas pandemias. Esta hay que ampliarlo. La Lamber Mill. Rebelión. Vale. A ver. ¿Dónde está la rebelión? Se me han revelado por aquí. Mira. Esto es 72.000 por ejemplo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Eso es lo que yo quería ver. A ver. Seguimos ampliando. You won. Por supuesto. Vale. Aquí ya. Este hay que ampliarlo. Esto también. Este también. Y este también. Estamos perdiendo pasta, ¿no? Sí. Si os dais cuenta. Cada vez que amplio algo. Empieza a perder pasta. Y cuando lo dejo más o menos quieto. Es cuando. Vuelvo a generar dinero. Pero. Es que yo creo que sería muy, muy, muy rentable. Ampliarlo. Además que así te ahorras todo lo que es el paro. Y todo eso te lo ahorras en todos lados. Vale. Hacemos crecer este también. Fijaos. 5.700. ¿Cómo ganamos tanto? No sé qué le está pasando ahora. Que está yendo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Vale. Ahora se ha estabilizado otra vez. Supongo que es por la batalla. Las batallas que hay. Supongo que siempre hacen que perdamos. Pues eso. Pues más dinero. Del que deberíamos perder. Pero bueno. A ver. Hay cositas por aquí que sí que me hacen perder dinero. No sé si lo estáis viendo. Vale. A ver. Offer of backing country. En the league. Mira. Vamos a tener un poco de paz. De momento. Aquí estamos ampliando mil y una cosas. Mira. Esto hay que ampliarlo también. Ampliámoslo. Vale. Esto también hay que ampliarlo. Yo todo esto me lo he saltado. ¿Por qué me lo he saltado antes? Vale. Como veis aquí. Vale. Esto está a punto de crecer. Perfecto. Y creo que se me tendría que haber creado alguna fábrica por aquí. Pero no las veo. A ver. Papá. El declare sin te ocurre en crisis. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver la crisis. Ahora nos asomamos un poquito. A ver qué se está cociendo por aquí. Vale. Bien. Bien. Es que no quiero que me cierre en ninguna fábrica. Me molestaría mucho que me cierre en ninguna fábrica. Mira. Este hay que hacerla crecer también. Vale. Vale. Y esta. Pues si está a tope ya casi. Ah no. Mira. 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 Pues venga. Vamos a hacerla crecer ya otra vez. Y aunque perdamos dinero. Mira. Da igual. Tampoco estamos perdiendo tanto, tanto, tanto. Rattle or Cyborg. Bueno, bueno, bueno. Parece que aquí va a haber... A ver. Hay una crisis con Woodburg. Backers Portugal. Vale. Y aquí está Rusia. Pues si tengo que hacer un support a alguien. Espera, espera, espera. Voy a hacer un support a Rusia. ¿Qué queréis que os diga? Prestige Penalty for not taking sight. Ah, vale. Claro, claro. Yo si me voy a algún sitio, ya te digo. Yo ayudo a Rusia en lo que haga falta. Vale. Pues vamos a bajar un poquito lo que es la velocidad. Para que intentemos que no nos pille aquí la... La guerra en este episodio. Si nos pillan en este episodio, pues bueno. Tampoco pasa nada. Porque estamos ahí, ahí. Aquí va a haber una guerra mundial. Lo sabéis todos, ¿no? ¿En qué año estamos? El año, el año. Estamos en 1895. Mother, mother. New store in Nancy. Vale, vale. Bien, bien. Bien. Si a mí estas cosas realmente me gustan. Me gusta que se vayan generando aquí mil y una cosas. A ver. Tenemos 15. Bueno. Como estamos en paz, esto tiene que ir bajando poco a poco. Así que bueno. Me voy a callar un poco. Y a ver si con un poquito de suerte esto nos mejora. 1400. ¿En serio estamos generando tantísima pasta? Vamos a bajar entonces un poquito más los impuestos por aquí. Y ahora lo subiremos en tiempos de guerra. Y ahora vamos a hacer que las clases medias, como oficiales, los clérigos, estos, no me acuerdo cómo son, son una especie de burócratas. No, los burócratas son estos, artesanos, y los clérigos, ¿qué eran? Ahora no me sale la traducción. O sea, no me sale la palabra traducida. Pero bueno. Que no pasa nada. Aquí lo estamos dando todo, todo, todo. Y aún así ganamos mil. Está genial. Con estos a cero. Estos, no sé, el impuesto diría que está al 75%, el 70%, y estos lo tienen, pues eso, al 80%, o incluso un poquito más. Vale. Pues nada, si seguimos ganando mil, yo estoy encantadísimo. Mira, mira. Y es que además se mantiene. Quiero decir, vale. Acaba de bajar. Muy bien. Gracias por dejarme tan mal. A ver. Opiniones. Con Salzburg parece que la cosa va bien. Aquí, ¿qué? It's not found. Bueno, pues si hay guerra, hay guerra. ¿Qué se le va a hacer? Expel advisors, ban embassy. This remove all influence from grid power in this country. Also remove discrete effects. Bueno, no sé si debería hacerlo esto. Cuesta 50 de 100 de influencia que tenemos. Hombre. Brilliant. Me gusta, me gusta. Decrease opinion. Decrease... No, increased relations estaría bien, pero tampoco hace falta. Con Salzburg, vale. Con Salzburg, bien. Saxe-Lamburg. Vale, estamos aliados con ellos también. Los Timuridas estos, me da igual. Con Túnez. Vale, está bien. Con Turquía. Y con Turquía porque estamos aquí influenciándolos. Yo sí que no he acabado de verlo yo, eh. A ver, vamos a ver. ¿Estamos segundos? No, estamos primeros. Vale, vale. Softirol become 50% more in favor of moralism. Vale, me parece bien. A ver. Claro, a Rusia no lo puedo influenciar. Solo puedo influenciar, por ejemplo. Mira, Netherlands puede influenciarla. Mira, pues mira. Con Netherlands. Vamos a intentar influenciar por aquí. Vale. Where the sky... Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Where the sky... Influencing at maximum. Vale. Pues venga, tira. A ver, luego tenemos a México por aquí. No, México no. Toulouse, Grecia. Pomerania. Mira, estos, por ejemplo, no quieren. ¿Cuidado de influencio? Vale, porque es una grid power. Perfecto. Mira, Rusia está aquí con Hungría. Bien. Bien, 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 bien. A San Perú. Austria. Austria está ahí. Mal, bien, mal. Mal, bien, eh. Vale, vamos a influenciar por aquí. A Egipto lo tenemos muy influenciado también. Vale, Catalonia, Navarra... Hmm... Mira, Normandy también lo podríamos meter por aquí. Perfecto. Pues ala. Que me han hecho lo del discredit. ¡Ay! Que me han hecho lo del discredit y todo esto. Bueno, no pasa nada. Factory cost y factory... Vale. Como industria... No sé si esto lo querría hacer. A ver. Aeroplanes, production, output. Aeroplanes, ¿en serio? Aeroplanes... ¿Puedo tener ya...? Uy, eso va a explotar. En cualquier momento explota. A ver. Build army. No, aún no tengo. ¿Por qué? We must discover aeronautics to build aeroplanes. Vale, tenemos que descubrir aeronautics. Y tenemos que discover infiltration. Vale, vamos a ver... Esto aquí no creo que esté. No. Aquí tampoco. No, aquí tampoco. A ver, stainless steel... ¿Y eso dónde puede estar? Igual no es en industria. Igual es en army. No, aquí no. Y aquí tampoco. Mira, aeronautics. Aquí hay aeronautics. Vale, esto seguro que es. Vale, y aquí igual ya podremos empezar a hacer aviones y cosas así. Y lo otro era armor o algo así. Eso sí que ni idea. A ver, artillery... Tanked, light tank. Sí, tiene que ser esto, ¿no? Light artillery, medium artillery, heavy artillery, proof, anti-aircraft artillery... Sí, 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 sí. Tiene que ser esto. Bueno, pues nada. Vamos a dejar esto aquí. Esto está a punto de estallar. Quedan 25 días. 25 días. Si no tomamos una posición, pues nada. Ya se ha metido Portugal. Se ha metido Checoslovaquia. Nadie más se mete aquí apoyando a... A ver... Ah, bueno. Tiene muchas alianzas, ¿eh? Tiene alianzas con el Reino Unido. Pero no sé por qué no se están metiendo. ¿Puedo formar una alianza con ellos? ¿Me dejarían? They will accept. Perfecto. Pues venga, proceed. ¿Con quién más estás aliado tú? Con la Orden Libona. Con Riga. Que también tienes algunos por aquí que no me mola nada, ¿eh? Que no me mola nada. Con España creo que nos llevamos bastante mal en principio. Menos 114. Esto sí que me van a decir que no. They will not accept. Diplomatic value, negative relations. Bueno, no pasa nada. Pues nada, lo dicho. Vamos a dejar este episodio aquí. Espero que os haya gustado. Like favoritos, comentad y suscribíos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.